¡Aleluya! ¡Maravilloso estrés! Siempre amoroso, siempre victorioso ¡Maravilloso estrés! De un Dios muy, muy grande ¡Maravilloso estrés! Siempre amoroso, siempre victorioso ¡Maravilloso estrés! ¡Maravilloso eres tu mismo madre! ¡Incomparable es tu amor, Señor! ¡Maravilloso estrés! 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 ¡Adiós! ¡Viene a levantar! ¡Adiós! 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 ¡Viene Jesús ¡Viene a levantar! ¡Adiós! 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 La nube se levantará Al rayo de un sol, un sol, un sol La nube se levantará Al rayo de un sol, un sol Soy 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 un sol Sienta la gracia Siéntalo en tu corazón Soy un sol Soy un sol Solo en su gracia, Señor, soy tu Por su gracia, por su gracia, por su gracia, Señor, soy tu Solo en Jesús tiene poder 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 Tiene poder para salvar Tiene poder para ayudar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Solo en Jesús tiene poder Tiene poder Tiene poder para ayudar Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Todo Jesús quiere poder Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Espíritu Santo de Dios Juego, 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 está cayendo Juego, 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 juego a ver Dios Levanta tu mano hermana, levanta tu mano hermana Con el suelo de Dios, con el suelo de Dios Es mi vida no ven, es mi vida no ven Es mi vida no ven, es mi vida no ven Es mi vida no ven, es mi vida no ven Consuelo mi Señor, consuelo mi Señor Consuelo mi Señor, consuelo mi Señor Consuelo mi Señor, consuelo mi Señor Consuelo a tu hija, consuelo a tu hijo Consuelo a tu hija, consuelo a tu hija Que siga a mi hermana, que suelo poder de Dios Que suelo poder de Dios, que suelo poder de Dios Que suelo poder de Dios, que suelo poder de Dios Viva tu corazón, juvena tu corazón Es que quiero, en mi cabeza Es que quiero, en mi cabeza Recibo a mi hermana, cuena aончótalo Vuelvo a estar cayendo, el cuerpo me salvó Fuego estareciendo, el cuerpo está creciendo Vuelvo a huerte, vuelvo a mi Dios Vuelvo a huerte, vuelvo a Dios Pueblo, 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 pueblo Reciba a tiene, reciba lo mi hermoso, reciba lo mi hermana, reciba lo mi hermoso Y lo de tu corazón, y lo de tu corazón, y lo de tu corazón Levante tu mano mi hermana, levante tu mano mi hermana Levante la perversa, vanta la paz, está rezado Reciba el poder de Dios Reciba el poder de Dios Canta mi hermana al lado de tu mano Dios Él está tu lado Él está mirado Él está tu lado Él está a mi lado Él está tu lado Él está a mi lado Una balacón 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video